¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Escuja! ¡Vamos! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nora! ¡No pares! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nora! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Entra, entra, eso! ¡Vamos! ¡Empújala aquí a ver! ¡No tires, empuja! ¡No tires, empújale! ¡Empuja! ¡Media guardia! ¡Sube! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡No pares, Nora! ¡No pares! ¡Nora, apártale! ¡Apártale las piernas! ¡Nora, apártale las piernas! ¡Ya! ¡Apártale las piernas, Nora! ¡Por los lados! ¡Por los lados! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Sube! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Siguera, Atrás, Atrás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Nora! ¡Arriba Nora! ¡Arriba Nora! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Tira, 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 tira.